Ni en el ocaso de su gestión la Alcaldía de San Salvador, dirigida por Ernesto Mason, cumple con el servicio de recolección de basura. Un tramo de la calle La Oscurana del barrio La Vega luce así. La basura cubre la mitad de la calle. No, no es ninguna exageración. Según los residentes, son varias semanas viviendo y circulando cerca de estos promontorios. Es un foco de infección. Aparte de lo que estamos viviendo ahorita con lo de la pandemia, hay mucha mosca. El olor, ¿verdad? Es bastante desagradable. Ese basurero cuando uno pasa no soporta el mal olor. Y quiero ver si, a ver por qué la Alcaldía no me ha mandado a limpiar ahí. Esa interrogante es válida porque aseguran que sus pagos de tasas municipales están al día. Siempre vienen ahí cargaditos algo alto, algo altito, pero ni modo, tenemos que pagarlo porque no hay de otra. ¿Pero el servicio no lo tiene? No, lastimosamente el servicio no hay. Estamos al día. ¿Y el servicio de la basura? Ese sí no está al día. Sí, ese sí no. ¿Cuánto tendría que venir el camión? A diario. Este fue el eslogan de campaña de su reelección. Sin embargo, al igual que sus aspiraciones políticas, solo quedaron en sueños frustrados. Para los habitantes de esta zona de San Salvador sería bueno que Ernesto Mason, antes de que culmine su administración, cumpla verdaderamente con su obligación de prestar el servicio de recolección de los desechos sólidos, ya que esta situación atenta, minuto a minuto, a la salud. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!